Se van así, y junto con su coreista, que viene siempre con él, no le deja ni a sol ni a sombra, canta esta hermosa canción que dice más o menos de esta manera. Mientras están imprimiendo la factura, ahora es la cafetera, está imprimiendo un café. Cafetera Hebson, y canta de esta manera. La vida sin ti, en todo lo que me metí, siempre estabas tú, solo tú sabes bien, bien soy, a donde bebo y a donde voy, nunca te he metido nunca, nunca te he escondido nada, siempre me tuviste cuando me necesitabas. No hay nadie que te amara, así como yo te puedo amar. Y ahora tú te vas, así como si nada, y tú te vas, arrancándome la vida, abrazando la vida, y tú te vas, y yo, que me pierdo entre la nada, y tú te vas. Y tú te vas, donde quedan las palabras, y el amor que tú me das, y tú te vas. Oh, 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 oh.